Y en Samaná, la Policía Nacional informó del apresamiento de 14 personas durante operativos efectuados en los distintos sectores de esa jurisdicción. Entre los detenidos, tres fueron atrapados en flagrante delito, donde se ocupó siete motocicletas sin documentos, las cuales serán depuradas y 32 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. En cooperativo participaron miembros de la ADICAN, la Policía Preventiva de Kring, en los barrios Wilmore, Lamecla, Panchito, entre otros de ese municipio de Santa Bárbara de Samaná.